Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Hoy les quiero contar sobre el mito liberal de la neutralidad y la objetividad en la política, el periodismo y lo público, a propósito de las últimas semanas de noticias en este país. Empezando por cómo nuestro presidente interpeló a la FLIP hace unas semanas por su evidente sesgo en contra de este gobierno. Tal vez se equivocó en generalizar señalándola porque uno de sus fundadores fue Francisco Santos, el primo del expresidente y uno de los impulsadores del bloque capital de las autodefensas, lo que generó una respuesta airada de muchos periodistas en este país, sobre todo de quienes trabajan para medios corporativos grandes o regionales. Lo cierto es que la FLIP tiene razón en algo y es que es una organización dedicada a defender la libertad de prensa. Lo que no existe en este país es una organización dedicada a defender el derecho a la comunicación de la ciudadanía. Porque es cierto que decir lo que queramos, hasta mentiras, es un derecho de todos los ciudadanos, pero también es una responsabilidad, sobre todo de los periodistas, si usando su tarjeta profesional usan la mentira, la calumnia y la desinformación para hacer política, como está ocurriendo precisamente con este gobierno. Y es eso lo que señala nuestro presidente de sus trinos. Y es eso lo que le molesta al periodismo corporativo de estos grandes medios que ha tomado una posición editorial contraria a lo que ha significado el cambio en estos últimos dos años de gestión. La neutralidad y la objetividad es imposible en el espacio de lo público. Lo público es un espacio de disputa de diversas fuerzas. Y es importante darse cuenta cómo se toma partido hacia unos intereses u otros. Evidentemente no es lo mismo la silla vacía, vorágine, semana o noticias caracol. Pero lo importante es tener la capacidad, el criterio y la mayoría de edad para asumir nuestra responsabilidad como ciudadanías activas y poner la democracia en movimiento. Y eso es precisamente a lo que nos convocan cuando hablamos de activar el poder constituyente en Colombia. Espero que esto nos sirva para seguir conversando y seguirnos moviendo por el cambio que este país necesita hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por unirte al Enjambre. Y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo. Y sigamos construyendo Democracia en Movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shemiltaji. Gracias por ver el video.